No, pero tiene que ser en tu canal, no en el canal. Claro, claro. Que la velada sea ahora en el canal de Quackity. Yo pienso en todo. Ahora me peleo con Roger. Y lo podríamos considerar un cierto tipo de velada. ¿Podría sacarte el gorro? Si. Listo. Yo creo que lo haría en ese caso. De hecho, si yo peleara, yo creo que... Si pasó. Yo te beso. Yo le dije a Quackity, wey, que le quedará bien el... No, porque yo te lo voy a dar. El mullet. Si yo le dije a Quackity que si hiciera un mullet, ¿sabes? Como mi compa el peso pluma, wey. Me quedaría bien.